Me gustan las pelotas ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡La, la, 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 la! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Me gustan! ¡Sí! ¡Yay! ¡Ah! ¡Cris necesita ayuda! Na, 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 na ¿Qué ocurrió? ¡Cris, quiero un auto nuevo! ¡No es problema! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Vladi! ¡De nada, mami! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Quiero jugar con globos! ¡Ayuda! 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 ¡Micky necesita ayuda! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Bladick! De nada, Nicky. La, 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 la. Mmm, me gusta el helado. ¡Oh, mi helado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mami, necesito ayuda! ¿Qué? ¡Hola, mami! ¿Necesitas ayuda? ¡Yo quiero helado! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Yo quiero helado de verdad! ¡No es un problema! ¡Wow! ¡Gracias, Bladick! ¡Mmm, delicioso! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Necesito otro slime! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ew, ¿qué ocurrió, Nicky? ¡Necesito un slime nuevo! Mmm, ok. ¡No! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Nicky es un slime fantasma de verdad! ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Arrr! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nikki, ayuda! No, 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 Slime. No es nuestra casa. Me gusta el Slime. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Bienvenidos al Hotel Five Season. ¡Oh! ¡Toma tus llaves, por favor! ¡Gracias! ¡Dinero! Ok. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡La habitación está sucia! ¡Permiso! ¡Señor! ¡Limpia mi habitación! Llámame, por favor. ¡Limpia mi habitación, por favor! Ok. ¡Oye! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? ¡La habitación está sucia! ¡Limpia! ¡Lo logré! ¡El aire no funciona! ¡Hace calor! ¡Ok! ¡De nada! ¡Dinero! ¡Ok! ¡Oh! ¡Minibar! ¿Dónde está el chocolate? ¡Permiso, señor! ¡Tengo hambre! ¡Llama! ¡Quiero comer! ¿Comida? ¡Ok! ¡Blad, necesitamos comida! ¡Oh! ¿Perro caliente? ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yami! ¡Oh! ¡Ok! ¡Adelante! Servicio de la habitación ¿Qué? ¿Dónde está mi comida? ¡Upsi! ¿Qué? ¿Por eso? ¡Ah! ¡Permiso, señor! ¡La TV no funciona! ¡Ok! Canal de música Mírame a los ojos Dime qué ves Paraíso perfecto Que se va desconociendo La música terminó Dinero, por favor ¡Uf! ¡Ayuda! ¡No hay agua! ¡Oh! ¡Señor! ¡No hay agua! ¡Sí! ¡Blan, necesitamos agua! ¡Oh! ¡Ok! ¡Todo estará bien! ¡Ah! La tubería ha sido desbloqueada ¡Viene el agua! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ayuda a la araña! ¡Ayuda a la habitación! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Dónde está la araña? ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayuda a la araña! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por venir. ¡Nos vemos!